en la pista el lote número 40 son 10 machos deseo a señores de calidad el peso total para ellos es de 3650 kilos el promedio para cada uno de 365 kilos procedentes de puerto boyacá a base es de 7 mil pesos por kilo pasados a las 6 y 25 de la mañana el lote número 40 y